Hola amigos de intervalo análisis y proyección de la primera etapa del Giro Italia 2022 etapa realmente emocionante y cargada de cosas que siempre el Giro Italia nos pone por delante una etapa larga de 195 kilómetros con una llegada emocionantísima con una rampa final que va al 5% y tiene un par de tachuelitas que llegan al 6% a falta de 650 metros por lo tanto tenemos lo siguiente en el 75.3 meta volante que va a ser de las emociones del día en el 167.5 una segunda meta volante y en el final de la etapa premio de cuarta categoría terminada con un ascenso muy interesante entonces que esperamos de esta etapa una etapa que sin duda al inicio será nerviosísimo probablemente las caídas estén presentes en esos primeros 40 a 45 kilómetros donde creo sin duda alguna que los equipos van a ceder y van a permitir una fuga que va a tener intereses por las metas volantes y que va a no tener muchos ocupantes va a tener unos tres o cuatro ocupantes y van a ir por esas metas volantes una vez finalizada la misión de la fuga creo que la aceleración de los equipos va a ser determinante y va a capturar previo al 182 o 185 por y van a llegar ya con todo dominado listos para enfrentar la tachuela final donde los equipos interesados por este Giro Italia empezarán a dar los grandes asaltos a la general vamos a ver qué esperamos no una diferencia muy grande sin duda pero sí una aceleración explosivísima favoritos los ciclistas de montaña explosivos como son Alejandro Valverde Joao Osmeida y el mismo Richard Carapaz estos tres podrían tener alguna oportunidad en un circuito tan grande con tanta inclinación al final tendida y larguita por eso es que creo que ahí llegarán sin duda alguna el grupo no se separará mucho habrá oportunidades para algún velocista si los escaladores no aceleran cosa que no creo porque vienen con toda la dinamita como decimos en el argur y las explosiones van a estar a la vuelta de la esquina un final de esos que esperamos sea realmente emocionante y que nos comamos hasta la última uña de la mano así es el Giro Italia emoción total entonces un marcaje inicial una fuga que tendrá intenciones por las metas volantes y una captura que estará al borde del 182 donde realmente las cosas se ponen emocionantes gracias amigos por estar en intervalo donde la emoción está de rosa y la pasión por el ciclismo la vivimos cada día